¿Qué estás filmando? ¿Qué le dices? ¿Leon? 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 Ay no me empieces a morder Ay 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 duele Ay córrete la manita Hola 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 Mi amor Saluda Chau Leon Pone pausa si no Chau Leon Ahí va eh Hola mi amor Mirá la cámara Leon Ay 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 No Ay Ay, mi amor, mi amor De mi mamá Ahí está, vení, vení Ay, 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 ay Vení, Leon No, no Ven acá, ven acá ¿Qué pasa? ¿Veo? Ven acá Ay, que ya se caso Salió canchero Ven acá Papurri ¿Qué? Ay, ya saliste, guacho Ay, míralo Menos mal que lo voy a conocer desde chiquito Saluda Salzalo Ahí está Saluda de la cámara Chau Chau